Buenas tardes para todos. Acaba de quedar inaugurado el Centro Oncológico aquí en la ciudad de Reconquista. Vamos a hablar con el médico oncólogo y director del mismo, el doctor Anselmo Bertetti. Buenas tardes, doctor. Aprovechamos para pasar un ratito y mostrarle algo a la gente de estas instalaciones. En su discurso manifestó que no es de la ciudad de Reconquista. Bueno, le damos la bienvenida a la ciudad de Reconquista. ¿Hace cuántos años que está aquí? Bueno, gracias primero por el momento y por estar presente en la inauguración de este centro tan, tan importante. Yo hace más o menos dos años y medio que estoy viviendo en la ciudad. Estoy instalado aquí con la familia. Vengo de Orente de Buenos Aires. Soy originalmente de Córdoba. Los últimos 20 años estoy viviendo en Capital Federal, trabajando y formándome en el sanatorio Güemes. Y decidí venirme a la ciudad de Reconquista a desarrollar no solamente mi profesión, también a armar mi familia aquí. Así que ya me siento una persona de la localidad. Bueno, la importancia de este centro para los vecinos de la ciudad de Reconquista, de la ciudad de Avellaneda y localidades cercanas que tienen que viajar o hasta hoy tenían que viajar, ¿no?, para realizar los tratamientos oncológicos, muchas veces caros o demasiados para algunos, de los cuales tenían que suspender y no seguir. Bueno, ¿qué referencia hace usted con respecto a esta inauguración? Es una buena introducción la que hacéis con respecto a la importancia del centro Güemes. Bueno, viene a marcar un hito en la lucha contra el cáncer. Es correcto esto de que frente a la incomodidad para poder desplazarse o las imposibilidades para poder desplazarse, ¿no?, en todas estas ciudades, muchos pacientes terminan abandonando incluso los tratamientos, cosas que son muy peligrosas. Yo creo que esto viene a modificar la estructura del norte de Santa Fe por completo, la forma de trabajo y lo que es el desarrollo de esta profesión que hoy, la parte de la cuestión tecnológica que hoy requiere, me parece que también tenemos esta responsabilidad para con la sociedad de ser parte del proceso de cambio en lo corregional. Creo que potenciamos a la ciudad, potenciamos a la región, potenciamos a todo el norte de Santa Fe con esto, con lo cual estamos muy orgullosos también de formar parte de este grupo de gente que va a cambiar la historia. Bueno, ya que dijo grupo de gente, ¿les recuerda a nuestros oyentes quiénes están, quiénes son los partícipes a partir de hoy aquí? Somos un grupo, casi me atrevo a decir casi una familia, una familia de colegas que trabajamos en equipo para la lucha contra el cáncer en todos los aspectos. Los médicos que se desempeñan en nuestra área, vamos a hacer en el área oncológica la doctora Gabriela Orlando, la doctora Carolina Colberón y quienes hablan se mueven desde aquí. Tenemos un cirujano oncológico que es el doctor Leandro Eniquís, una oncodermatóloga que es la doctora Alejandrina de Prato que trabaja también con otra colega, lo mismo que la gente de nutrición, la licenciada Cicera, la doctora Benvenuti, tengo miedo de olvidarme de alguno, así que mil disculpas. Psicontología con la licenciada Florencia Martínez, cuidados paliativos con la doctora Leticia Hassen, entonces se armó un grupo extraordinario de gente. Y por supuesto las estrellas del centro, que son los radioterapeutas, que tenemos al doctor Alejandro Álvarez, recientemente incorporado, como yo, también a la ciudad, que viene de afuera, de Bariloche, formado en Buenos Aires, y el doctor Juan Pablo Servire, también de la provincia de Buenos Aires. Doctor, bueno, lo importante que consultaban hoy en las transmisiones que hacíamos en vivo, ¿cómo va a ser la atención de los pacientes? ¿En los días? ¿Los horarios? La atención en el centro va a ser de lunes a viernes, de mañana y tarde, con todas las especialidades distribuidas en los demás consultorios, y lo que corresponde a la función de tipo terapéutica, eso tiene que ver con la planificación, con lo cual puede haber variabilidad, nunca es algo bastante llano como para dar horarios, eso se maneja de acuerdo a necesidad. Bueno, doctor, muchos éxitos y felicitaciones, ¿no?, por este centro tan esperado aquí por los pacientes, como les decía al principio, de Reconquista, de Villanera y de la zona. Muchas gracias por estar. Gracias.